Vale, a ver chavos, hoy voy a estar jugando un mod de Cuphead que vuelve el juego un poco más difícil. Se parece al Superstar Mode del Mario Odyssey porque va a cambiar cosas de algunos combates de forma que sean más divididos el rollo. Algunos enemigos se llaman más rápido, tendrán más hitboxes, harán saltos nuevos. Lo único que no están cambiados son los niveles de Run and Gun. ¿Cómo se jugaba este juego? No me acuerdo. Ah, por cierto, el juego está en inglés porque solo funciona en inglés y en francés. Perdóname, pero ¿cuál haríais vosotros? Bueno, la respuesta está clara, así que sigamos. Sí, juego con teclado además. Va a ser mod difícil y encima con teclado para hacerlo más difícil. Yo me equivoco, este men me da una moneda, ¿no? Ah, tres monedas. Oh, ¿qué me compro? Vamos a empezar con la bomba de humo. Gracias, señor. ¿Jugar? ¿Qué? ¿Y qué es esto del azúcar? No lo había visto en mi vida, tío. De normal voy con la pistolita hasta ahí. Vamos por el primer boss del tirón, ¿no? ¿Este? No sé ni cuál es, pero te voy a reventar. A la primera. ¿Esto está alto? ¿Me lo decís? Oh, shit. Se me olvidó cómo se dispara. Oh, oh. ¿Y ese salto? Vale. Jugar en teclado no parece divertido. ¡Ay! Oye, ataca muy rápido. No me gusta. ¡Uh! Eso me acuerdo, que se puede uno poner ahí tumbado y no te da nada. ¡Ay! ¡Ay, no! Es el primer intento. Es el de calentamiento. Vale, me voy a concentrar. Bueno, concentración crack. Soy como tonto, pero sin el como. De mientras, vamos a hacer esto. Esto va a ser fácil. Le matan al minuto. Oye, gracias por decir que he durado un minuto. En esta parte de aquí no han cambiado nada, creo. Me lo hago perfecto. Me lo hago perfecto. ¡Oh! ¡Ay! Creía que lo podía petar en el aire. ¡Mierda! Me lo iba a hacer perfecto. Me lo iba a hacer perfecto. ¡Eh! Ahora quiero hacerlo, simplemente. Vale, hecho. Me han dado tres estrellas, chaval. Una menos. Uy, como quieres jugar en extremo si no te acordabas ni de eso. Eso lo hace más divertido, ¿no, Polvin? Tío, me encanta como... ¡Ay! Como salta extra. Vale. Creo que... Creo que lo tengo. ¿Eh? Vale, no. Sale compilación de yo diciendo que lo tengo, pero en verdad... Solo me tuvo que cagarla todo el rato. Vale, creo que estoy notando que le han puesto más vida. La primera fase es interminable, tío. Soy imbécil. Venga, va, 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 va. No es pa... Yosuke llega a la fase 2. Toma los tres parries. ¡Ah! Que lo tenía asignado en otro botón que no sé... Lo tenía asignado en otro botón que no sabía cuál era. Este juego es too easy. Soy imbécil, 2.0. Dios. Pero, ¿cómo se esquiva eso? ¿Qué? ¡No! Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánta experiencia tienes con el cárcel normal? Lo he pasado dos veces. Y hace muchísimo y no me acuerdo de cómo se juega este juego ya. Pero, ¿sabéis lo que me he dado cuenta? Creo que necesito una cosa extra. Necesito esto. Vale, vamos allá. Si uso esto... Creo que me gusta más para la fase 1 el primer disparo. Es que me estoy acostumbrado a ver el nuevo disparo. Vale. Este intento era una cagada, pero había que probar cosas. Aún así, sí. Creo que sí que hace más daño que el disparo base. Socorro. Por favor, no me mates. ¡Ay! Por favor, no me mates. ¡Ay! Te lo pillo, por favor. ¡No! ¡Piensa en mi familia! Bien. Bien. ¡Ay! Bien, 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 bien. ¿Por qué hay un enano? Este enano. ¿Qué hace ahí? O sea, que a la que mate la segunda fase tengo que irme al medio corriendo para escapar de todos los enanitos. Vale. Vale, 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 vale. Lo entiendo. Vale. Nunca está más concentrada en mi puñetera vida. Vale, el bichito, el bichito, el bichito, el bichito. ¡No! ¡Ay! El bichito, el bichito, el bichito, el bichito. ¡Ay! ¡No! ¡Oh! Estoy más pendiente del suelo que del techo. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! Todavía quedaba media vida, tío. Este es el bueno. Este es el buenísimo. ¡El enano! 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 ¿Me compro el disparo triple? ¿Cómo me puedo comprar el disparo sin monedas? ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ostras! Vamos a hacer el mausoleo. No sabía que estaba el mausoleo. Soy muy memo. Bueno, ¿lo habrán cambiado? No tiene pinta, ¿no? No, no, no. O sí. Pues tiene toda la pinta de que sí lo han cambiado. Lo han acelerado un huevo. Perfecto. ¡No! Un poco difícil si está. Creo que la clave es pegarles por delante. Para saltar e irte más rápido. ¿Sabes? En plan, no pegarles encima. ¡Wow! Está muy ajustado el tiempo. Creo que voy a ir a por la planta. Creo que no soy siquiera capaz de hacer esto. ¡Nos vamos a por la planta! No hay ningún camino secreto para sacar más cosas, ¿no? ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Mira! 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 Aquí vamos a farmear dinero. ¡A por el partner! ¡Tío! ¡No! No hay partner. ¡Ah! Esta moneda es free. Gracias. Dinero gratis. Esta mosca es free. Esta mosca es free. ¿Y el camino? ¡No! ¡Puro gamer! Tengo más de uno de vida. Pues nos lo soltamos. ¡Vámonos! ¡Bravo! Vale, a ver. Ahora que tengo las monedas. Disparo triple. Tengo siete monedas. Disparo triple. Comprado. ¿Qué más podríamos comprar? ¿El parry automático lo hago para los fantasmas? Sí. Venga, va. Tengo lo del parry ese. Que al saltarse hacía el autoparry a la primera. Volvamos al mausoleo. Que sea más fácil ahora. Por favor. A ver cómo va. Tiene pinta de que está bastante roto para esto. Pero no demasiado. ¡Mira, sí, renta! Porque tocas el suelo y se hace instaparry. ¡No! Se me olvidó parrilear yo. Estaba tan cómodo que se me olvidó darle al parry ahí yo. ¡Ay, el virgete! ¡Qué rápido va! ¿Qué? ¡Purr! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quería bajar de la mesa y sin querer salto hacia arriba. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Era el último, verdad! ¡Era el último! ¡Era! ¡Ah! Vamos, uno más. ¡No! ¡Otro más! ¡Oh! Solo he tardado 500 horas en completar algo en este mod. ¡Let's go! ¡Ay! Cállate y dame el cum shot supremo este. ¡Gi! Vamos a ver qué tal ahora con el ataque del cum. ¡Ataque cum! No recordaba que dijera eso en el juego, la verdad. ¡Dios, imbécil! ¡Ah, ya! Pues sí que se hace más fácil la segunda fase. ¡Morite, imbécil! Lo veo venir, lo veo venir. Buena ulti, chaval. ¿Quién necesita ulti cuando tienes skill? Pues ya la necesito, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! Buen intento. Pinche bola, pero mira, mira, mira. La he tenido ahí. La mayoría de estos juegos es encontrar el ritmo del boss. Una vez te encuentras y te haces uno con el combate, como que... Como el que ya está hecho, ¿sabes? Sin mantenerlo. ¡Esquiva eso de puro milagro! Y al enano también lo esquiva de puro milagro. ¡Ay! ¡Cuánto queda! ¡Puta vida! ¡Eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha muerto por fin! ¡Cafet! ¡Sexo! Vamos a por... El pánico botánico. Yo creo que va a ser mucho más fácil que el slime. Mira la patata. No sé, esto... ¡Ay, Dios! Si no te equivocas de botón... ¡Dios! Parece fácil, ¿no? No sé. En plan... Algún día se muere... ¡Ay, Dios! Que empiece a acelerarse. Vale, pero... O sea, tiene mucha vida, pero es muy fácil. Si en el primer intento casi completo, la primera fase... Este boss no es para nada difícil. Me acercará el... Vale. Al segundo intento ya ha vencido la patata. ¿Qué venía ahora? La cebolla. Pues toma. Va a llorar. No será su ataque, llorar. ¿Qué pasa llorar? ¡Joder! ¡Qué rápido van las lágrimas! ¡Ay, ay, ay, ay! No parece difícil. Pero hay que estar muy, muy atento. Vale. Cebolla la primera. Zanahoria. Me he matado yo solo. No está mal. Me gustaría saber cómo es la fase secreta. ¿Es que es pacifista o cómo se hace la fase secreta? ¿Pasa directamente a la zanahoria? ¿En serio? Un poco de fías de vosotros. Y una mierda, me fío. Nunca te trolearías. Y una pinga. Mira qué bonita cebolla. No pasa nada, cebolla. Puedes llorar si quieres. ¿Qué? Habéis troleado. Yo no quiero hacerlo en pacifista. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, dispara turbo rápido. ¡What the fuck! ¿Qué? Vale, se dedica a pensárselo. ¡Ay, ay, ay! Hay que moverse. ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! ¡Wow! Y tiene... ¡What the fuck! ¡Tiene muchísima vida! ¿Se puede jugar cooperativo con este mod? No tengo ni idea. Quiero creer que sí. Porque está la opción. Pero no sé si crasherá o pasará algo. Tío, la música está a tope, tío. Cada vez más enérgica. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale. Estamos smoothing. ¿Se muere aquí? ¡Vamos! Este combate ha sido muy fácil en comparación con el otro. Tres minutos de combate. Todos los combates de este mod duran tres minutos, tío. Son larguísimos. Es una locura, tío. Oh, my. ¿Esto es un combate? Vamos allá. A ver qué tal es el barco. Ah, no, ¿esto no es un barco? ¿Qué es esto? Estas son las tragaperras. No sé si para este... No sé si para este combate me renta otro tipo de disparo. He durado tres segundos. Tío, 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 tío. ¿Pero qué está pasando? Rental guiado. Rental guiado. Ese jefe lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a probar el avión. Ostras, tú era esta. Vale, a ver qué hace. ¿Qué tiene de especial? Vale, va más rápido todo. Perfecto, perfecto. Esto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Toro. Vale. Creo que es simplemente el combate, pero acelerado. ¿Qué os parece a vosotros? Porque yo no tengo ni idea del original y no... Oh, bro. Y tendrá muchísima más vida también. ¡Cabrón! Me ha reventado la ulti. El disparito del pringado aquel. ¡Ay, Dios! Ya empiezan los verdes. Tío, cada vez que se acerca algo que me puede pegar... Me gira, gira. Gira la cabeza. Es la vida real. Oh, Dios, el tornado. Bueno, no creo que sea tan difícil, ¿verdad? Vale. Siguiente fase. Con toda la vida estamos todavía. Me cago. ¿Por qué lo digo, tío? Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. ¿Qué es esto? Los hermanos que dan vueltas. ¿Qué hacían estos? ¡Ah, ah, ah! Una motosierra que dispara. De la vez hay muchos de los otros chiquitos. Vale. La motosierra... ¡Ay! Pero la motosierra empezó a dispararme. Eso es trampa, tío. ¿Hacia dónde dispara? Dispara por acá. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Había muchos de los enanos. ¡Ah, ah, ah! Tío, no vale. What the fuck? Ya había pasado de ronda, tío. Ya había pasado de ronda. Era la última motosierra de esas giratorias. Muera, putos Muera, muera Mi vida Tío, las narices De verdad, hay que hacer ese enano, ¿eh? No cabes ahí No cabes Nueva fase Nueva fase, new record New record Ostras What the fuck No sabía lo que pasaba Creía que se lo disparaba a la flecha Y de repente dispara a la flecha Y trocitos de estrella Y encima te siguen Dime que no me pega la... Me cago en todo ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay tantos? ¿Pero por qué no me dejan de perseguir nunca? Toma, destroza las cosas azules No, no, no Casi sobrevivo toda esa fase Siempre me pasa lo mismo, tío Cuando lo consigo hay 300.000 Heapboxes después Y nos vamos a otro boss Porque esto no se puede Vale, ¿qué boss queréis que probemos? ¿La flor? Venga, va Vamos a probar la flor Floral Fury Yo creo que para desestresarse del avión va a estar bien A ver qué tal sale El original estaba chungo de normal O sea que imaginaos este Vale ¿Cinco? Vengo de no hacer dash Y se me olvida cómo se hace dash y todo Ostras, 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 ostras Ay, Dios Se me olvidó que iba a atacar ¿Qué es esa nube? ¿Qué es esa nube? Ay, el boomerang Guau Cuánta vida tiene esto Va a ser largo Pero no creo que vaya a ser extremadamente difícil Que hay demasiadas semillas Vale, tengo que ir a por lo de arriba Pero se puede hacer parry a esa bolita, tío Solo sobrevivir Yo creo que desestas en esquivar y todo va bien Vale, vale, vale Mi objetivo es llegar a la segunda fase Al menos una vez Para ir viendo que lo entiendo todo Creo que las cambios son que simplemente ataca más rápido Y cuando cierra y abre las manos para sacar cosas Se saca más regalos Pero el atacar deprisa se nota un huevo Venga, otro parry La mejor opción para reventar todo Y ser invencible durante un ratito Se pase y otra vez parry ¡No, hombre! ¿Cómo he fallado el parry, tío? Y me he matado Ostras, qué buen intento En verdad Si vas despacio Yo creo que se consigue Cómodo Pero hay que ir despacio Me sigue un orden tan marcado Que no la veo difícil Vale, segunda fase Joder, no sé qué está pasando Mierda Me he equivocado Ay No sé qué está pasando Pero esta fase va a ser igual de larga que la anterior Y voy a llorar Pero Mierda Joder, qué rápido me ha matado Ay, no, esta segunda fase tiene menos vida Vale No es tan difícil la flor Yo creo que se puede No hay hueco para tirar la ulti He muerto He muerto Es que no hay hueco para tirar la ulti Necesito el boomerang para hacerle algo Estoy sobreviviendo No, estoy sobreviviendo muy bien Estoy muy nervioso ¡Oh! ¡No! Me puse muy nervioso sin querer Bueno, me han quedado un montón Lo que no sé es si le estaba haciendo algo de daño con el boomerang Porque yo no estaba ni mirándole al boss Estaba full sobreviviendo No puedo meter más ultis, tío No encuentro hueco Esta me vale Me sirve ¡Sí! No sé en qué momento Si creía que le quedaba la mitad de vida todavía ¡Uy! Mira, 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 mira Cuánto ha durado Casi 4 minutos el combate, tío Vamos, casi no, jite 2 de 3 de vida ¡Qué bien sienta, hostie! ¡Vamos! Vamos a probar el último boss Estoy muy contento, estoy muy, muy contento ¡Vamos allá! Vamos a ver si nos enteramos un poco de qué va esto O sea, tiene un patrón El de los puños Que es el... ¡Oh, my! Yo iba a decir que es el típico de abajo, medio, arriba Medio, abajo Y se repite, ¿sabes? El problema es el exceso de moscas Tío, hay demasiadas moscas, tío ¡Wow! No es difícil No es difícil, solo hay que pillarlo el truco Háganme caso Sé de lo que hablo Acabo de derrotar a Flowey ¿Veis? Así se sobrevive Es repetir eso varias veces Vale, entre rondas hay que tirar la ulti Vale, vale, vale No, no, no Encima no tiene demasiada vida en comparación con la flor Vale, 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 vale Este lo tiendo Vamos allá ¡Ay! ¡Ostras! La fase 2 es inexistente ¡Ja, ja, ja! La fase 2 no existe, tío Cuando empieza le queda la mitad de la vida Vale ¡Oh, shit! Segunda fase El ventilador ¡Oh! ¿Desde cuándo ataca así ese pibe? ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! Me comía este No pasa nada Nuevo récord Pero espera Antes se buggeó Y me tiró Un puño ¿Verdad? ¿Qué no se buggeó? ¿Qué no se buggeó? Que es literalmente así como se hace ¡Ay, Dios! ¡Socorro! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Cagada! Pero no creo que la última fase vaya a ser muy difícil Bueno, las monedas son jodidas, la verdad Va todo rápido Pero aún así no sé, no sé Me tengo buenas impresiones ¡Pfff! Monedas, 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 monedas Dinero Din, 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 din Din, din ¡Oh! No esperaba eso ¿Se podrá o no se podrá? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Esto está bien Tigre ¿Qué hace el tigre? ¡Hostia! Serpiente ¿Qué hace serpiente? ¡Oh, Dios! Serpiente Te iba a decir Parece muy god Porque es como muy fácil Pero están como separados De maneras diferentes cada vez Bien Búfalo Este es el del fuego No puedes cagarla ni una vez Te vas a la basura Ostras, pero tampoco tiene tanta vida la última fase Tigre de mierda A chuparla No le he hecho nada de daño En el tigre, tío Vamos Estoy esquivando monedas ¿No se está entendiendo? Bien, bien, bien La serpiente Hay que aprender a esquivar la serpiente bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esquiva esto? Mierda, el búfalo ¡Vamos! Mierda, me empané ¡No! Creo que lo estoy entendiendo, ¿eh? El búfalo es difícil Pero creo que he aprendido una cosa del búfalo Y es que si me quedo en el borde Me empuja abajo No tengo que saltar yo Qué temazo, ¿no? ¡Ay! ¡No! Tenía que haber hecho las hacia delante Se ha quedado nada Tío, búfalo es el más fácil Por favor, tírame búfalos Tigre, no ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, tío! Mucho tigre Búfalos Queremos búfalos Tigre No, hombre Bien ¡Búfalo! Búfalo, te queremos Búfalo, te queremos Bien Búfalo, perfecto para tirar esto Perfecto Serpiente, bien ¡Ay, mierda! ¿Qué ha pasado? Me he caído sin querer, ¿no? Bueno, no pasa nada Hay que confiar en la skill ¡Hay que confiar en la skill! ¡Búfalo! ¡El búfalo! El búfalo siempre se cree ¡Sí! ¡Sí! ¡Creemos en el búfalo! ¡Sí! ¡Por fin! Es que estoy muy contento Creía que no iba a poder con eso Vamos a probar un poquito el avión A ver si me sigue pareciendo imposible Helicóptero puede ser súper chungo también Pero vamos a intentar darle un par de veces Si entendemos lo que pasa con el arquero cabronazo Pues lo terminamos Vamos, vamos, yo sé que lo tengo Sé que lo tengo Tira el tornadito ya No hay ni tornada ni neches Perfecto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómo odio el entrefases de ahí, tío! ¡Algún día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Mierda! Tío, ¿qué es eso? Se me han juntado tres verdes, tío No había visto el abajo ¡Ah! 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 ¡Abandono! Este arquero es demasiado difícil, tío Quiero probar la luna Estoy 100% seguro que la luna solamente va a tener mucha más vida Pero no llego nunca Si te gustaría verme completar la luna Recuerda dejármelo en los comentarios Para ver si hago una segunda parte de este pedazo de mod Como siempre, nos vemos el próximo viernes ¡Chao!